La convocatoria de mañana, 31 de diciembre, a la que estamos llamando nosotros, se llama la Cena Cero y es un homenaje que un grupo de organizaciones le rinde a nuestros compañeros hermanos de la primera línea, a los piquetes sanitarios que también son parte de esta primera línea y a todos quienes han estado en la lucha más frontal en estos más de dos meses de pelea de la plaza de la dignidad. Y entre los convocantes está Radio Plaza de la Dignidad, de la cual soy parte, está la Central Clasista de Trabajadores, Asamblea de Coordinadores de Estudiantes Secundarios, ASES, Anda Chilean y Chat, entre otras organizaciones que son las que organizan más una cantidad de compañeros y amigos que se han sumado a la iniciativa. Y los queridos combatientes que, como decíamos, han estado todo este tiempo en la calle. Y además de eso, estamos invitando a toda la gente que quiera sumarse, participar, trayendo su comida, trayendo su mesa, pito, bandera, lienzo, toda la simbología de la revuelta tiene que estar acá mañana recuperando desde temprano en la plaza porque va a ser un día, una jornada muy dura. Ya se ha anunciado por parte del Intendente, representación del Gobierno, que van a impedir que se realicen todas las actividades que están planteando. Que culturalmente va a ser un golpe muy importante al sistema de mercado, a la parafernalia, a las empresas que han sustituado, como en Santiago, las empresas de telefonía que han hecho esta fiesta por años, a las instituciones públicas que han tratado de cooptarnos por todos estos años y decirles que para hacer celebraciones populares no lo necesitan. A ocupar el espacio público, a mantener la revuelta. Mañana seguimos en la calle, 31 de diciembre, año nuevo con una gran fuerza, con preparación para un año que se afronta difícil, de pelea callejera, de impedir que el sistema se logre recuperar. Tenemos que golpearlo todos los días, tenemos que boicotearlo todos los días, tenemos que impedir su farsa constituyente e imponer la verdadera soberanía del pueblo a través de una asamblea constituyente popular, verdadera y libre, originaria y no la que ellos predivinar hasta que logremos la salida definitiva de este modelo neoliberal que nos tiene oprimido por tanto. ¿Cómo ustedes la van tomando en conjunto con el entorno, con los vecinos? ¿Cómo también se va organizando esto? Esta es una iniciativa que ha ido cobrando fuerza al igual que otras anteriores y los vecinos, las comunidades que se han ido organizando al calor de esta revuelta, están desde aportes que parecieron bastante pequeños, como prestar ciertas facilidades para hacer instalaciones, prestar enchufes eléctricos, prestar ciertas infraestructuras, hasta otros vecinos, otras comunidades que están de frentón en la pelea callejera. Y es un proceso bastante nuevo, esta es una zona de la plaza de la Iñá y sus alrededores, de poco compromiso social de los vecinos, de poca organización y este es un fenómeno nuevo y lo estamos incentivando, lo estamos conversando, hemos tenido muchas coordinaciones que están creciendo y que se están transformando en estratégicas, literalmente. Y nos tenemos que ir haciendo el ánimo de que este movimiento largo nos obliga a juntarnos por sobrevivencia, nos obliga a juntarnos. Y eso ha ido cobrando fuerza en la calle, otras organizaciones también lo están sintiendo así, que no basta con venir, no basta con traer la bandera, es imprescindible ir creando grados de organización, ir creando coordinaciones. El verano, el verano tenemos que tomarnos la zona, tenemos que ocuparla con con juegos infantiles, con ferias de intercambio, tenemos que demostrar que no necesitamos, no necesitamos sus festivales. La entrega de muchos compañeros en esta etapa ha sido enorme, admirable. Yo me sorprendo, me sorprendo de la capacidad de esta juventud que nosotros en un momento sentimos lejana, sin compromiso, sin pensamos que ahí no estaba el destino y realmente ahí estaba el destino. Conozco en su sacrificio a muchos compañeros, compañeros que han estado todos los días, mayores, que están todos los días y que son el soporte de los cabros. Sin eso sería muy difícil su resistencia. Somos el soporte de esta juventud. Somos los que, a veces no estamos poniendo el cuerpo directamente, pero que somos parte de la confabulación popular, por terminar, con este estado de cosas. Y Mauricio es de esa línea. Su entrega, el estar aquí, una situación muy triste, muy inentendible. Y no nos queda más que seguir con él en el corazón y con lo que le entrega de muchos otros compañeros para lo que viene. Así que es un homenaje a él y a todos los compañeros que han resultado heridos, que han resultado muertos. Y a la enorme cantidad de compañeros que están en las cárceles, los nuevos presos de la revuelta, que también son parte significativa de lo que está. O sea, la campaña por su libertad tiene que ser cada día más fuerte. Así que también invitar a todos los compañeros a estar en todas las instancias necesarias, judiciales, políticas, callejeras, para la campaña por la libertad.